¡Buena jugada! ¡Vámonos! ¡Buena jugada! ¡Ahí le va el maradito de Guanajuato! ¡El hombre que va a pelear! ¡El hombre que viene peleando con ese perro! ¡Viene de Guanajuato! ¡Viene de Guanajuato! ¡Y se le va a sentar a los ojos el senso! ¡De lo que se le hizo! ¡Ahí el maleficio! ¡Ahí le va a sentar el maradito de Guanajuato! ¡Se le va a sentar el maradito de Guanajuato los ojos del senso! ¡Vamos a ver la jugada número 8! ¡La número 8 de la tránsula de Siseñor! ¡Ahí viene el hombre que va a pelear con ese perro! ¡Viene de Guanajuato! ¡Vámonos con la cuerda! ¡Vámonos con la número 8! ¡La número 8! ¡Ahí le va el maradito de Guanajuato! ¡El maradito de Guanajuato! ¡Vámonos con la cuerda! ¡Vámonos con la cuerda! ¡Vámonos con la cuerda! ¡Asegura lo amigo! ¡Asegura lo amigo! ¡Se le va a sentar al jinete! ¡Es a punto de dejar que no cierren los puertas! ¡Puertas, señoras y sale el perro! ¡Vámonos con la cuerda! ¡Y sale el perro! ¡Y sale el perro!